AudiovedaVeis.com presenta Shri Chaitanya Charitambhita Adilila Capítulo 14 Texto 31 Matira Vikara Anna Kaile Deha Posti Aya Mati Kaile Rogaya Deha Yaya Sa Aya Traducción Objetando a la idea mayavada del niño filósofo, Madre Sachi dijo Mi querido muchacho, si comemos tierra transformada en cereales, nuestro cuerpo se alimenta y fortalece, pero si comemos la tierra tal y como es, el cuerpo se enferma en lugar de alimentarse y entonces se destruye. Texto 32 Matira Vikara Gate Panibari Ani Matipindedari Yave Sosiyaya Panim Traducción y significado por su divina gracia Asevaktivedanta Swami Prabhupada Jaisila Prabhupada En un cántaro de agua, que es una transformación de la tierra, puedo llevar agua muy fácilmente, pero si echara agua sobre un montón de tierra, el montón absorbería el agua y mi trabajo sería inútil. Significado Esta sencilla filosofía expuesta por Sachi Mata, aunque ella fuese una mujer, puede desafiar a los filósofos mayavadis que especulan hablando de la unidad. El defecto de la filosofía mayavadis es que no acepta la variedad que es útil para varios propósitos. Sachi Mata dio el ejemplo de que aunque un cántaro de arcilla y un montón de tierra son básicamente uno, para propósitos prácticos, el cántaro de agua es útil y el montón de tierra es útil. Algunos científicos argumentan que la materia y el espíritu son uno, pero no hay diferencia que no hay diferencia entre ellos. Realmente, desde un punto de vista superior, no hay diferencia entre la materia y el espíritu, pero uno debe tener conocimiento de que la materia, estando en un nivel de existencia inferior, es inútil para nuestra vida espiritual y bienaventurada. Mientras que el espíritu, estando en un nivel de existencia superior, es lleno de bienaventuranza. En relación con esto, el Bhagavatam da el ejemplo de que la tierra y el fuego son prácticamente uno y lo mismo. De la tierra crecen los árboles y de la madera sale el fuego y el humo. Sin embargo, para obtener calor, utilizamos el fuego y no la tierra, el humo o la madera. Por lo tanto, para la realización última de la meta de la vida, nos relacionamos con el fuego del espíritu, no con la madera seca o la tierra de la materia.